Cosa que les digo, sea SHA-1, SHA-256, MD5, SHA-512, lo que sea, no sirven para password, por esto es muy fácil mal usarlos, ¿no? La primera cosa es que es muy fácil mal usarlos, entonces si un programador de pata como tú o como yo, Iván, llega y entonces dice voy a guardar mis passwords y lo único que hace es guardarlos en, aplicarles la función criptográfica y guardarlos, esa es la primera cosa que nunca debes de hacer, ¿no? Porque son muy vulnerables este tipo de ataques, que se llama un ataque de diccionario o un rainbow table, ¿no? Entonces es, la gente dedicada a estas cosas ya tiene un montón de, o sea, ya tiene diccionarios de millones de palabras y que saben a qué hash le corresponde, ¿no? Entonces, pues estos algoritmos son muy fáciles de mal usar. Entonces los algoritmos que sí son útiles para guardar password, te obligan a usar una cosa que se llama SALT, ¿no? En inglés le dicen SALT, pues es un SALT pictográfico, que lo que hacen es añadirle automáticamente un valor, que, que, un valor random, ¿no? Entonces tú le dices a tu algoritmo, hoy por favor, este, cifra o encripta o hashea la palabra HOLA, ¿no? Y entonces lo que hacen es, le añaden un valor random que se llama SALT, y ese, y ese SALT, o sea, por ejemplo, imagínate que en vez de hashear eso, de hashear un HOLA, hashean esto, ¿no? Hachean, este es mi SALT, algo así como esto, ¿no? Hachean mi SALT, enfrente de LOLA, ¿no? Y entonces, este, esto, el hash, el SHAD este de 256, o sea, de este texto, es, es imposible encontrarlo en un diccionario, ¿no? En un ataque de diccionario. Vamos a hacer la prueba de crypt, ¿no? Te voy a decir que no tuvieron suerte, ¿no? Aquí está. Entonces, lo primero que hacen los... Aquí está, sorry, no está nuestra, no hace datos, ¿no? Entonces, los algoritmos reales que sí sirven para guardar passwords, lo primero que hacen es, te obligan a usar un SALT, ¿no? No es que te obliguen, es que ellos mismos ya lo traen incluido en tu algoritmo, ¿no? Entonces, el primero del que se escucha mucho para guardar passwords, y de hecho, que es el que usa, por ejemplo, Phoenix de Elixir. ¿Yango? Yango usa, ahorita voy a hablar de ese. Bueno, el que, vamos a empezar por el que usa Django, ¿no? Ah, va. Es PBKDF2. Es PBKDF2, ¿no? Es un acrónimo que significa, este, aquí está, password-based key division function. Entonces, las características de PBKDF2 es que tiene configurable una dificultad, una función de hashing, y obligan el uso del SOT, este, o sea, tiene que recibir un SALT a fuerzas, y entonces lo que hace es que, tú le dices, generame un, 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 este, un password con dificultad 256, ¿no? Y entonces, esa dificultad hace que la función sea tardada, ¿no? Entonces, el PBKDF2 usa una función de hashing normal como shadow56, por ejemplo, ¿no? O podría usar MD5 u otra, y entonces, la itera tantas veces como la dificultad lo diga, ¿no? Eso hace que la función sea lenta en comparación con, este, sea muy, muy lenta en comparación con, con un hash normal, este, Este, y aparte, pues, el uso obligado del SOT hace que no se puedan usar ataques de diccionario, ¿no? Este, pero ahorita, o sea, PBKDF2 es, es popular para los password, pero aquí empiezan a entrar los, los problemas, ¿no? Bien lo dijiste, Django, Django la usa, ¿no? Django la trae por default, porque PBKDF2 es la recomendación de la NSA o de la NIST, no me acuerdo de cuál de las dos, hace mucho tiempo, ¿no? Pero resulta ahora, lo que te decía, que gente motivada ha hecho, este, ha hecho arrays de hardware específicos para atacar este tipo de funciones, ¿no? Entonces, PBKDF2 es vulnerable o súper vulnerable a ataques con hardware, ¿no? Entonces, alguien con el suficiente dinero y la suficiente motivación, y aquí es donde, donde entra, pues, lo que tienes que pensar acerca de tu sistema, ¿no? Imagínate que estás haciendo un sistema bancario, ¿no? ¿Tú crees que alguien tendría la suficiente motivación para, para hacerse un array de, de GPUs para romper tu PBKDF2? Ok, sí. Este, ¿no? Un, un, de un gobierno a otro, pues, si Rusia quiere espiar a Estados Unidos, es obvio que va a tener la motivación suficiente para, para romper PBKDF2, ¿no? Entonces, PBKDF2, aunque está muy bien para proyectos normales, para alguien que no tiene la suficiente motivación para, para robarte, por ejemplo, ¿no? O que no tiene el suficiente dinero también, porque un arreglo de hardware no, no es barato. Y entonces, este, pues, pues, te sirve bastante bien, ¿no? PBKDF2 te va a servir bastante bien, porque sigue siendo muy lenta en comparación con, o sea, son como, algo así como 10 mil veces más lentas que los passwords, que MD5, por ejemplo, ¿no? O que Shadow 56, que son muchísimo más lentas y costosas en, 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 en cómputo, ¿no? Entonces, aunque está muy bien para un proyectito ahí normal, porque no cualquiera te la va a romper, ya para cosas muy serias, PBKDF2 está bastante rota, ¿no? Luego, la, 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 la siguiente, la siguiente es Bcrypt, Bcrypt, ¿no? Bcrypt es una maravilla para los desarrolladores, es una función que tú nada más le avientas el password, y ya también es configurable en dificultad, sí, es configurable en dificultad, le avientas el password y automáticamente, la diferencia con PBKDF2 es, con PBKDF2 tú generas el salt y se lo das a PBKDF2, a Bcrypt no le das nada, tú le das el, el texto y él te lo, eh, te lo cifra, o te lo hashea más bien, con un salt, ¿no? Y, y, y traen ahí una técnica para, para incluirte el salt, ¿no? Porque el salt es público y es conocido, ¿no? Entonces, eh, traen por ahí, si, si han visto password como por ejemplo de esta forma, así, la, la, aquí, luego unos, un símbolo de pesos, y luego, la, la, otra vez aquí, este, este password muy probablemente es generado con PBKDF2, este símbolo de pesos es la separación, aquí enfrente viene el salt y aquí enfrente, y acá atrás viene el cifrado, ¿no? Este, esto te protege contra diccionarios, aunque esto sea público, te protege contra diccionarios, porque un, un malandro, un malandro, alguien que te quiera robar tus contraseñas, tiene que generar todo el diccionario con este salt, ¿no? Este, para encontrar un solo password, ¿no? Y si luego es otro password, ese, ese otro password trae otro salt diferente, trae algo así, aquí, ¿no? Y entonces, si quisiera robarte ese password, tiene que hacer igual un montón de trabajo computacional para hacerlo, ¿no? Y te decía, Bcrypt es 10,000 o 100,000 veces más lenta que, que MD5 o que Shadow56, ¿no? Entonces, lo malo, también es muy popular ahorita, te digo, Phoenix la usa, por ejemplo, no sé qué otro framework la usa, pero todos los frameworks serios, ya traen una función de estas incluidas, este, lo malo es que también es muy vulnerable a, a, es vulnerable a ataques con hardware, ¿no? Entonces, tanto PBKDF2 como Bcrypt ya son vulnerables a ataques con hardware. Y entonces, lo que recomiendan los criptonalistas serios es, como ya no, como ya no, pues estas dos, si estás haciendo algo muy serio, y alguien con el suficiente dinero, la suficiente motivación, te las va a romper. Hay dos funciones ahorita que, 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 este, que lo pueden romper, ¿no? Que, 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 que te pueden servir bastante, ¿no? Una es, se llama script. Aquí, aquí hace tiempo busqué el, paper, script. Entonces, esta es una función que, que está diseñada para ser resistente a ataques con hardware, ¿no? Lo que hace es, es igual, es una función configurable, se parece mucho a Bcrypt. Ah, ¿me oís bajito, Iván? No. Sebastián Cruz dice que más volumen. Aquí voy a ver si me escucho mejor, ¿no? Este, entonces, script es una función igual configurable, recibe todos los mismos, o sea, es configurable en el mismo sentido que Bcrypt, y está pensada para que la configures en, o más bien, para que ocupe mucha memoria al consumirse, ¿no? Entonces, es muy exigente en memoria, y entonces, es resistente fácilmente a ataques con GPU, que, que no es tan, tan fácil, meterle tanta memoria, ¿no? Entonces, una es script, ¿no? Pero la recomendación, de, así, de los top, 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 criptógrafos del mundo, es Argon 2. O sea, si no te quieres equivocar, y tu, y tu sistema tiene súper altos stakes, la función, que tienes que usar, se llama Argon 2, ¿no? Es una función bastante, reciente, que se generó en el, o se ganó en el, en el Password Hashing Competition, aquí, pueden encontrar todo acerca de ella, que se llama Argon, no sé, es Argon 2, ¿no? Y entonces, esta es igual, es una familia de, 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 hashings, o de funciones para hashing, que lo que hacen es, puede ser configurable, para ocupar mucho procesamiento, mucha memoria, o un intermedio entre las dos, ¿no? Y entonces, Hash, este, Argon 2, es como el estado del arte, en cifrado de Password, igual tiene las mismas características, que las demás, ¿no? Es configurable, en que, pues, que tan exigente quieres que sea, porque también puede que tú mismo, no quieras que sea tan exigente, agrega automáticamente, el, el Sol, y, puede consumir, mucha memoria, mucho procesador, y, pues ya básicamente eso, Entonces, eso es, contra todo lo que tienes que proteger, cuando guardas Password, que no sea demasiado, demasiado, rápida tu función, porque, pues alguien con el suficiente poder computacional, va, va a hacerlo, mucho mejor que tú, dos, que no sea atacable, por medio de, de diccionario, eso lo haces, con, el Sol, si agarras una función normal, es muy fácil que cualquiera lo maluce, y entonces, no, 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 te pongas alta a los, a los Password, y luego, que no sea atacable por medios físicos, ¿no? Que no sea atacable por hardware, entonces, las funciones más recientes, como SS, script, o script, y argon2, están pensadas para eso, para que no sean atacables por medio de, 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 de arreglos específicos de hardware, ¿no? Entonces, pues sí, esa es básicamente la, la presentación que quería darles, ¿no? Entonces, no se confíen de que, de que si usas, o sea, eso le pasó por ejemplo a Linkedin, ¿no? Linkedin tenía su base de datos cifrada con Shadow 56, ¿no? Que es un error que se puede pensar de, de, de novatos, o sea, de hecho, si te agarras, como tú dijiste, Iván, si te agarras Django, ¿no? O si te agarras Rails, o si te agarras Phoenix, por ejemplo, ya tiene una función mucho más decente de hasheo, que Shadow 56, ¿no? Este, de hasheo de passwords. Entonces, eso es básicamente, eh, lo que les quería contar de, acerca de, de hasheo de passwords. Entonces, sí, o pues un resumen, ¿no? O sea, entonces, la gente de aquí, se puede poner así en puntos. Lo que acabas de ver, es un pequeño extracto, de una charla muy interesante, que tuvimos con el invitado. Te invitamos a ver la charla entera, visitando el link, que pusimos en la descripción del video.